Y Oscar Cruz ¿Qué tal Oscar? Me da gusto saludarte desde Ciudad Juárez Hola, ¿qué tal Alex? Buenas tardes Bien, me da gusto platicar contigo, sobre todo para que me platiques Sé que viene nuevo disco, viene nuevo sencillo, cuéntame un poco de esto Sí, ya está el nuevo disco, salió al mercado el 13 de agosto El título del disco es ¿Quién dice que no? Y es también el título de la canción que estamos promocionando ahorita Bueno, como primer sencillo Y la canción es del señor Armando Gómez Son 10 temas totalmente inéditos Compositores está el señor Raúl Ornella El señor Jorge Cacarín Miguel Luna De la editora también del señor Miguel Vilches Me dan la oportunidad de poner una canción también de nuestra autoría Y además ya hay video de la canción ¿Quién dice que no? O sea que hay mucho en esta nueva producción, en nuestra segunda producción discográfica ¿Este disco es regional mexicano? Es una fusión de elementos de mariachi con elementos de música pop Esperemos que tenga el resultado que esperamos, ¿verdad? Por supuesto, ¿qué tal ha sido este recorrido? Ahora sí que ya en la práctica total en las grandes ligas Desde hace dos años que ganaste la voz México Mira, ha sido un camino muy interesante Ha sido un camino de mucho aprendizaje Ha sido un camino de ir y venir De seguir tocando puertas Obviamente ya tenemos ese escaparate, ¿no? Que fue la voz México Y además que nos abre el camino para muchos productores Para nuevos proyectos Y bueno, son cosas muy interesantes que han pasado después de todo esto El gran reto de cualquier cantante y cualquier actor en las grandes ligas Es saber esperar ¿Has sabido esperar durante este tiempo vaya un momento crucial para tu carrera? ¿Crees que este disco, que yo siento que al ser un disco inédito Es ya una gran oportunidad para ti? Sí, mira Bueno, hemos sido pacientes Buscamos oportunidades todo el tiempo Llevamos aproximadamente 35 años como cantante Obviamente aquí en nuestra región, en Zacatlán, Puebla Y bueno, buscando oportunidades por todos lados Y de repente llega este gran formato que es la voz A México Se abre una puerta muy grande Pues no sé, pasan cosas muy interesantes Creo que sí hemos tenido esa paciencia, ¿verdad? Y esperando a que las cosas lleguen Están llegando, se están dando Y bueno, yo quiero aprovecharlas hasta donde más nos dé chance El público, que es el que realmente, pues, manda, ¿no? Claro Al ser el ganador de la primera versión Es indiscutible poder preguntarte ¿Viste el estreno de esta tercera temporada? ¿Cómo te parece? ¿Cómo ha evolucionado tanto en su segunda como en tercera temporada la voz? No sé El formato, pues, yo creo que sigue siendo interesante Los coaches están con toda la vibra Están muy apresurados ahí con querer llevar cantantes a sus equipos Y bueno, creo que la voz 3 tendrá también un éxito Así como fueron las dos anteriores Cantantes de los participantes También se hacen voces muy interesantes Ya el público estará apoyando Y estará mirando quiénes serán sus proyectos para las últimas cosas Claro Hace unos meses vi una nota un poco amarilliza de una revista Sobre que tú habías regresado a trabajar a la escuela ¿Esto fue así o lo cambiaron en la revista? No, fue así Nada más que ahí también sí como que le comentaron muchas cosas De las cuales dice Bueno, son notas que no tenían por qué haber salido Posiblemente el que regresé, sí regresé Y vaya, no me da pena Pero también porque dice Bueno, ¿qué hago? No veo tanto apoyo Y sin embargo, nuestra disquera estuvo al 100% Nos llamó, platicamos De antemano Ellos sabían que no era culpa de ellos Cómo se habían dado algunas cosas Que la verdad, ya no vale tanto Vaya, vale recordarlas Pero ya no vale tanto mencionarlas Mejor trabajar duro Seguir adelante Y bueno, ahorita Universal, que es la disquera con la que estamos firmados En la parte visa, en la parte regional Pues nos están apoyando al 100% Te digo, hay una nueva producción Totalmente inédita Hay video Se está haciendo una promoción muy intensa Creo que es lo que tengo que tomar ahora en cuenta El que no nos están abandonando Y el que se está haciendo realmente Una carrera discográfica Bueno, en este caso Para que resulte ganador de la primera etapa Claro, dime algunos de los nombres En los temas de este material Para que la gente vaya Ahora sí que sepa un poco más Y que obviamente lo compren Ya sea de manera digital o física Sí, mira Bueno, vuelvo a repetir El disco se titula ¿Quién dice que no? Y este Es también el título de la canción Que se está promocionando ¿Quién dice que no? Y bueno, temas como Todo empieza en ti Dímelo antes Esa mujer eres tú La mujer perfecta Ellos, un tipo natural Bueno, son canciones que Ojalá en algún momento Lleguen a ser parte también Del gusto del público Este Te repito Raúl Ornelas Jorge Casarín Miguel Vilches Miguel Luna Armando Gómez Que es el compresor de la canción ¿Quién dice que no? Creo que hay mucho Mucho en este disco Y ojalá el público Nos Vuelvo a repetirlo Nos dé Ese chance para continuar En este medio Yo creo que sí Yo creo que la gente Te tiene un cariño muy fuerte Finalmente te vieron Durante varias semanas Vieron crecer tu sueño Y yo creo que te va a ir Muy bien con este Segundo material Esperemos que sí Esperemos que sí Claro Te mando un fuerte abrazo Y gracias por la entrevista Gracias